Amigos de AZGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en FIFA 20 chicos, continuamos con el Paris Football Club Hoy tenemos 3 partidos claves, todos los partidos van a empezar a ser clave a partir de ahora porque son decisivos Y fíjense que en la tabla de posiciones no para de ganar el Troyes, no para de ganar el Lorient, no para de ganar el Gingham, no para de ganar el Lens creo Sí, el Lens, entonces está muy complicado porque fíjense que nosotros no paramos de ganar tampoco y no podemos estar en esa posición mínima que es cuarto Para poder jugar un partido para lograr el ascenso, así que tenemos partidos complicados, jugamos contra el Gingham que en la tabla de posiciones está noveno No, miento, octavo, octavo está, sí, después tenemos un partido frente al Agaccio que en la tabla de posiciones creo que cuando me fijé recién estaba a 12, ahora está a 14, ok Y tenemos un partido contra el otro, no me lo acuerdo, el último Ah, acá es contra el Chambley, el Chambley en la tabla de posiciones está Déjenme ver porque muchos me pedían en los comentarios, siempre me vienen pidiendo que muestre cómo está la tabla Ok, está 18, está mal, pero bueno, veremos chicos, vamos al primer partido entonces a ver qué es lo que sale frente al Njord Tenemos que seguir en esta buena racha, no nos sobra nada, 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 nada Hay partidos que ganamos pero los ganamos 1-0, 2-1, muy con lo justo Hubo pocos partidos en los que ganamos donde nos sobró, esperemos no sufrir en este gameplay y ganar los partidos de manera De manera firme, así, de buena manera Primer partido entonces muchachos, frente al Njord, vamos a ver si podemos ganar el partido, vamos de local Este equipo está de mitad de tabla para arriba, así que a respetar, bueno a respetar a todos los rivales en realidad Pero bueno, estos más, ¿no? Se encuentran en una buena posición Bueno, somos el equipo con menos goles en contra, de momento, ahora lo tuve que haber dicho para que me coma 4 en este partido Porque yo soy así, pero bueno Muchachos Veremos qué podemos hacer, tenemos a Menes en el banco, sí, estoy optando por Timité Pero la pelea es muy pareja, no tengo un titular indiscutible de momento Sí, simplemente se pone en un Timité porque tiene más medias, nada más que por eso Uh, qué lindo pase, qué lindo pase filtrado Ah, dale, Dancer Dale, Timité Me gancho para este lado Ay, si pasaba Ay, si pasaba era buena, eh Si pasaba era buena Bueno Atención Uy, what the fuck, se me cayó un jugador Uh, esto no me gusta, eh Esto termina en centro O no termina en centro Qué bien lo tapamos, qué bien lo tapamos Arquero, uh Se va, se va Casi que lo juega el arquero, eh Tema arquero, chicos, sigo diciendo lo mismo Eh, muchos me dijeron en enero Estamos en enero Oferto, quiero renovarle y no me deja Así que habrá que esperar, chicos Habrá que esperar Lindo pase para Timité Anda, Losec Dale, Checo Ponela dura Uy, por Dios ¡Sí! ¿No te lo hay? ¿Es gol? ¿Es gol? Es gol ¡Vamos! Qué lindo centro de Losec Y definición de Timité Que vuelve al gol, muchachos Recontra habilitado Qué buen centro de Losec, chicos Qué buen centro de Losec Impecable centro Y después Una definición muy buena también, ¿no? Cruzándola Imposible para el arquero 1 a 0 arriba de momento, chicos Timité llega al gol En 13 Recién Tercer gol de Timité Se pone como Tercer máximo goleador Si no me equivoco Del París Ah, este fue el que me metió triplete Este no fue el que me metió Tres goles No me hizo un hat-trick Que empatee 3 a 3 Me parece que sí, chicos Uh, bien Bien, 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 bien Bien, Nubel Sí, no estoy equivocado, muchachos Bien, Nubel Bien, Nubel Impecable Este es el equipo Que salimos 3 a 3 Que si Soko me hizo 3 goles No nos sobra nunca nada Estamos ganando por la mínima Cómo me gustaría poder hacer el segundo Uh, uh Nada, nada, nada A los ponchazos pero se sale Por acá Dale Abdi Dale Abdi, querido Mirá allá atrás Pégale Petroipa Le hicimos bien, eh Lo había visto totalmente Solo Petroipa Fue muy buena la jugada Era para Losek Recién lo veo En el momento me centré En pegarle al arco No veo otra cosa que el arco Ahora en la repetición Veo que Losek estaba muy solo Por la derecha Que lo podíamos haber asistido El pase era para Dabda Upa Upa, 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 upa No, 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 no No, 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 no No salvamos de milagro En el comienzo del segundo tiempo Uy, 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 uy Yo para mí entraba eso, eh Lo que se comieron Había uno Estamos jugando con fuego acá, eh Tranquilo Uh, qué buena lucha Y sí Es que es obvio Es que es obvio Es que lo vengo diciendo Es que lo vengo diciendo Que Teníamos que jugar el segundo Porque era obvio que podía pasar Era obvio que podía pasar 1-1 muchachos Le hicieron muy bien 1 iguales 1 iguales chicos No, no, era por arriba Era por arriba Ah, que buena gocha le metió Que buena gocha le metió Uh, muchachos Otra señal De que podemos perder el partido Ojo Ojo Ya realicé dos cambios Bernard a la cancha Y a la cancha también Menes Me la juego Menes Pasaste Ay, ay, ay Mirá vos, la reviente, le sale un pase Dejate de joder Dejate de joder Mirá el tarro que tienen Que bronca me da Bueno Se va el partido Va a ser empate Me parece Bernard Anda Bernard Dale pibe Eh, sí, obviamente Peleala pibe Sí, Bernard Dámela No, lo termina el hijo de mil Bueno Muchachos, empate Empate en uno Vamos al siguiente Hay que ganar Bueno, segundo partido A ser borrón y cuenta nueva La sacamos barata Los equipos de arriba Uno perdió Otro empató Lo que pasa es que si hubiésemos ganado Estaríamos En las primeras posiciones Pero bueno, mirando al lado positivo Zafamos Chicos, al banco De Abifadiga Tiene 70 de media Igualó a Menes Están los dos con 70 de media Así que van a empezar a pelear Pablo y Pablo entre ellos Subió a 74 de media Eh, Timité Bajó a 69 de media Pitroipa Y subió a 61 de media Bernard ¿Sí? Les paso más o menos Eh, un Les hago más o menos Un resumen de lo que sería El equipo De los jugadores que subieron Y bajaron media Bernard va a titular en este partido Por Pitroipa Y creo que nada más El único cambio Bernard va a titular Que sigo apostando por el pibe Chicos Sigo apostando por el pibe Más allá de que obviamente Va a tener gestos técnicos De vez en cuando Que va a parecer Que es un jugador lento Va a parecer, no Es un jugador lento Porque tiene 61 de media Pero A tenerle paciencia Que puede llegar a rendir Mucho futuro A ver A mover A mover la pelota Puedo ir hasta el fondo No, vamos a aplicar el freno Eh, jo Nadie se me apoya Qué buen giro Timité Qué bien giró Bien a los nueve Después la bomba Un toque desviada Bien por Timité En esa media vuelta Seis minutos Ya la tuvimos de entrada Eh Qué mal defendí ahí Era una tromba Que se me venía Para adelante No sabía Qué hacer Y zafamos Bien despejado Otra vez Bien Querido Menos mal que controlo mal Lateral rápido A tocar Vamos, vamos que se puede Vamos que se puede Timité Timité Animal Animal negro Será el huevo maja este Será el huevo maja Vamos Vamos loco Igual A no relajarnos Hay que buscar otro Hay que buscar el segundo Porque No quiero que me pase lo mismo Que en el partido anterior Qué linda definición Qué linda definición El arco entre ceja y ceja Tiene Timité Y otra asistencia de Losek Fíjense que se dio lo mismo Que en el partido anterior El gol que hicimos en el partido anterior Fue pase de Losek Y gol de Timité Acá pase de Losek Y gol de Timité Segunda asistencia que suma Losek Bien por el joven checo Y Timité Un animal Un asesino al área Ya el cuarto gol Ahora sí Iguala A Ferguson Llega a ser el segundo máximo goleador Del París Fútbol Club Y caminándose obviamente Para ser Creo yo Creo yo El máximo goleador del París ¿No? A Marc Uff No me gustó este toqueteo No me gustó este toqueteo No me gustó este toqueteo Uy Con el centro Uy Nubel Uy no 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 Terrible Nubel Terrible Nubel Anda Dale Timité Anda Es buenísimo No Era colocar Bien Dazgar Perdonado Pero el tema es que Seguimos No seguimos perdiendo goles Nos seguimos perdiendo goles muchachos Estamos ganando 1 a 0 No quiero perder dos puntos otra vez Arriba Bien Llegás Perfecto Impecable Impecable a los ponchazos Pero Ay Si pasaba Lo estoy apurrando mucho con los pases No está haciendo filosofía de Xavi esto Tengo que acordarme Que somos Entrenador O tenemos que tratar de invitar a Xavi Vamos a tratar de tener paciencia Uff Werner No puedo tener paciencia Pégale Derruta 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 Timité Muchachos Asistencia de Werner Asistencia de Werner Ahora Que golón Por Dios Que golón Por Dios El arco entre ceja y ceja Y con la pierna menos hábil Timité Y con la pierna menos hábil Timité Le rompe el arco No Mirá esa bomba Por favor Timité Quinto gol chicos Pasa Tres goles en este game Bueno todos los goles de Timité Pasa A Ferguson Queda A dos Demenes De ser el máximo goleador del París Fútbol Club Creo chicos Que encontramos al nuevo Maja Me parece que encontramos al nuevo Maja No me quiero apresurar igual porque esto recién comienza Sería una falta de respeto compararlo con Maja Maja Esperen chicos Esperen que se me vienen Uff Quedé pagando Maja tuvo una regularidad Ay Mirá 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 Ausai 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 Yo digo tanto Tanto tarro no pueden tener Eh Maja tuvo una regularidad De Cuatro temporadas Tres temporadas Fácil Donde La bocaba La bocaba La bocaba La bocaba Acá esto recién comienza Como comienza le tengo fe Pero Vamos a ser Prudentes Porque esto recién comienza Tiene cinco goles Esto es un gameplay nada más Que hizo tres goles Vamos a ver si sigue con esta regularidad Pero sí Como comienza comenzó como Maja Esperemos Que tenga regularidad Regularidad Durante Todo el torneo Durante todas las temporadas Que juguemos Y Uff Que bochón Bueno Menos mal Y Siga Encontrando El gol Dale Timite Dale Timite Querido Toma Y Uh sí Losek No era para Losek Era para Losek Bueno tranquilo Bernal Tranquilo pibe Toque Perfecto Toque por acá Ferguson Pégale a colocar Ferguson Ferguson No lo puedo creer Ferguson No Demasiado lo cargué Chicos Otro travesaño Otro palo Para seguir De forma consecutiva Con los palos Chicos A la cancha Fadiga Metemos a Deavis Fadiga Que no sé cuál es su estatura Después lo voy a mirar Porque me llama la atención Su porte Me llama la atención Su talla Uy qué linda pesadita Por allá Pasó Bernard Ay Vi que se movió la red Y pensé que había entrado En el segundo gol del pibe En el club Bien 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 hecha Bien hecha Bien hecha Me gustó esa pesadita ahí De De Fadiga Bien Bien Dale Rabiu Toma querido Si Fadiga Si por acá Bernard Mira lo que me tapó el arquero Hoy estamos jugando Este partido lo estamos jugando Muy bien Muy bien Mira cómo se manda el ataque Bernard Qué llegada tiene Cómo rompe entre los centrales Fadiga Frenadita Pasa Si pasa Rabiu Uy qué buen recorte de Rabiu Por favor No Después se remate una porquería Pero qué buen recorte de Rabiu ahí Bien 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 Muchachos Estamos muy bien Estamos muy bien Era un partido para ganar Mínimo hacer un gol más Era para 3 a 0 Bien Necesitamos un partido de estos Donde Ganemos Con autoridad Donde pasemos por arriba Un rival Muchachos Y eso está bueno Linda bocha Le metió Cortas querido Perfecto Ah me comió Uy No Cómo que penal No Todo pelota No 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 Cómo que penal Menos mal que estamos 2 a 0 No No Todo pelota Hijo de su madre A las ganas De que tenía que cobrar un penal El partido todavía no termina Qué bien lo pateó Qué No Increíble Increíble Encima sacó amarilla Fue todo pelota Bueno Victoria Muchachos No 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 Una cosa de loco Una cosa de loco El penal que cobró Una cosa de loco Vamos al último partido Chicos De este gameplay Último partido Muchachos De este gameplay Y tenemos una buena noticia Estamos terceros De quinto Pasamos a tercero Pasamos Al Gingham Y creo que al Troyes Quedamos por debajo De los dos que están cortados Los dos distintos De momento Que son el Lenz Y el otro era el Orient Si El Lenz y el Orient Son los dos cortados Igual estamos A 6 puntos Del segundo Yo voy a tratar De seguir ganando Y que el tiempo Diga lo que diga O que los resultados Mejor dicho Los resultados externos A nosotros Digan lo que digan Sería lindo Poder conseguir El ascenso directo ¿No? Pero bueno Creo que ya es demasiado pedir Con lo difícil que está esto Consiguieron que se van Meternos entre el tercer Y cuarto puesto Para jugar Una promoción Como se solía llamar En el fútbol argentino Hasta hace unos años Que se juega El antepenúltimo Con el tercero Bueno Ya saben como es Vamos a ver Chicos hay una novedad Tengo un jugador En el banco De 51 de media Si el partido acompaña Si el resultado acompaña Va a debutar Gelan El otro pibe De la cantera Que ascendimos Lo quiero hacer Jugar unos minutos Pero Si el resultado acompaña Timite Timite Bueno Timite Decime que pasa Ay si pasa Verabuena Bien Timite Bien 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 Bueno se arrancó bien Se arrancó bien Pitoripa Me pasaste Pitoripa Oh que linda Pesadita Que no Que lindo Lo que hizo Timite Que por favor Que lindo Lo que hizo Timite Se lo come Pitoripa Que le pega Con la zurda Que le pega Con la de palo Ferguson Dale escocés Siga tocando Pitoripa Escocés Pégale Bueno 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 Un intento Que linda Que linda Ay se desvió justo Que bien Ferguson Que linda fue esa Bien Ferguson Bien 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 Vamos a levantar Un centro de una Arriba Una buena Bueno Me queda Y hay que terminarla Hay que finalizarla Toma No Trabalé demasiado Y si igual Timite Y si igual Timite Toma Pégale Terminala Si No lo de Timite Chicos No lo de Timite Es una genialidad Que lo hizo Rabiu No Petroipa Bien 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 Totalmente merecido Lo acorralamos Lo acorralamos Al 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 Chambly Y lo Conseguimos Que bien Timite Por Dios Que insistidor Igual la tuve demasiado En un momento La pisé mucho Trasladé demasiado Y tuvimos un poquito De fortuna acá Y llega el gol De Pitroipa A los 43 Minutos Creo que el segundo Tercer gol ya De Pitroipa En el En el París A ver si se genera Algún espacio Por acá Pitroipa Manduki Otra vez Pitroipa No Esto es un golazo Si termina Pitroipa Ayayay La tuvimos Me amonestan a Back No Muchachos Una patada Bastante Rica La que metí En realidad metí Dos patadas Tendría que amonestar A dos Pero bueno Cobra esta Hubo un anterior Que fue más fuerte Muchachos Lo seca a la cancha Entra por izquierda Y debuta Gelan Chicos Debuta Gelan De nacionalidad Noruego Si no me equivoco Bueno Centro Furioso Si Debuta Debuta Para jugar Ahí de interno Por Pitroipa Si Debuta Para jugar Ahí de interno Timite Por atrás No Era el pase No 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 Me habían pasado Por acá Pásame Dale Gelan Enganche Pibes Ponga al centro Pégale como viene Está demente Timite Chicos Cuatro goles En un gameplay Está enfermo Este muchacho El pase De Gelan Atentos Al pase De Gelan Chicos Atentos Al pase De Noruego Primer partido 51 de media Y ya Hace una asistencia Mirá Mirá Esa tijera Ah La tocó El arquero Ah La tocó El arquero Uy 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 Mirá Tranqué Chicos Ahí está Quería correr El pie De la De la silla Para que no peguen El mic Por favor Por favor Muchachos Por favor Lo de Timite Lo de Timite Y el pase De Gelan No nos olvidemos Del pase Del Noruego Bueno chicos Menes A la cancha Fuera Timite Terrible partido Bueno terrible Gameplay de Timite Que tiene 6 goles Creo Tenía 2 Nada más Y en este gameplay De repente Llega a 6 goles Con la camiseta Del Paris Fútbol Club Entra Menes Que le damos Otro par de Minutos Si Al experimentado Para ver si Puede encontrarse De vuelta con el arco Uy que linda está Por acá Lopecito Defina Mira vos La atajó el arquero Terrible Terrible No Lo que sacó Ese muchacho Me dio Menes Pásame Manduki Ay Bueno chicos 2 a 0 Terrible victoria La que conseguimos Para seguir Ahí Peleando 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 Y peleando Vamos a ir al menú A ver como quedamos En la tabla Bueno tenemos Una nueva Entrevista En realidad La tengo cada Cada final de partido Pero la hago siempre Al final De cada gameplay Bien dice ¿Crees que Esta racha Es sostenible En el tiempo? Tenemos lo necesario Vamos a responder Casi siempre lo mismo Para darle confianza Al equipo ¿Cómo fue el partido Para ti? Mis muchachos Son un orgullo Le damos confianza Y acá nos pregunta ¿Estuvo en duda La victoria? No, 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 no Siempre me preparo Para lo peor Ni una duda Jamás Ni una duda Jamás Muchachos Al menú Y a ver ¿Qué onda? 17 años El pibe que debutó Por cierto 17 años Gelan Muchachos Acá podría sacar Por ejemplo El entrenamiento Del Osec Porque total Él juega Y entrenar A alguien que no juegue Por ejemplo Por ejemplo Gelan Mano a mano Con la portería Si Hacemos entrenar A Gelan Y tenemos Zafadia Camino a los 71 Timitee Camino a los 75 Ferguson Camino a los 72 Gelan Camino a los 52 Y Bernard Camino a los 62 De media Tabla de posiciones Esperen Antes vamos a mirar Las notificaciones Que tenemos activadas Que son charlas Con jugadores Tenemos Menes Que está decepcionado Vamos a decirle Que siga trabajando duro Y a este si Con este estoy siendo duro Que es lo que nos dice Gracias por escuchar Y darme Una extensión En el equipo Ahora estoy Mucho más feliz No dejes que No sé Le respondí No lo puedo ni ver Donde le puedo responder mal Le respondo mal Chicos Tabla de posiciones Entonces 61 totalmente cortado Lens 55 Lorient 50 nosotros Atención que estamos A 5 puntos Del orient Si El tema es que 49 Bueno lindo Porque al quinto Le sacamos 4 puntos Bien 50 nosotros 49 el Troyes 46 el Axur Bueno después sigue el Gingham Que la está pechando lindo Después viene el Nortals Que es con el equipo Que empatamos Si Pues está el Kaen Y bueno más abajo Viene el resto de los equipos De momento Bueno acá no hay descenso Así que Iba a mirar que están descenso Pero no hay tercera división de Francia Y vamos a mirar un poquito El tema de Bueno 19 goles Y Sokol Que me hizo Hatter Tiene 19 goles Que animal Aparecerá acá Menes Porque tiene 7 Pero no aparece Creo Ah si 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 Aparece en la posición Número 21 Y tiene 6 Timete Que seguramente Un golecito más Y puede llegar a aparecer Lo que quiero ver yo Es las asistencias Mirá mirá Menes Menes con 5 Interesante lo de Menes Ferguson con 4 Ah y aparece ahí también Loce con 4 Mirá Loce con 4 asistencias también Si Bien Me gusta Me gusta Me gusta Chicos En el siguiente gameplay Que partidos se nos vienen A ver Se nos viene Se nos viene El abre O como quieran Le abre Le abre Le abre la puerta El Clermont Más conocido Uff Y el Lenz Que creo que si no me equivoco Es el que está de ruta ¿No? Porque el Oriente Es el que está Si si el Lenz Es el que está de ruta Que miren Perdió No para Perdió 3 Bueno nosotros perdimos A ver Perdimos 2 partidos Nosotros nada más Somos el equipo Que menos perdimos Lo que pasa es que tenemos Muchos empatados Claro el Lenz ganó 20 Chicos El Lenz ganó 20 partidos Tiene 61 puntos Muy cerca de lograr el ascenso Y nosotros en el gameplay Que viene Lo vamos a enfrentar Terrible Lo que se nos viene Fechas decisivas Estamos en la fecha Número 24 Son 20 equipos Así que son 19 O sea que son 38 partidos 38 partidos Estamos en 24 Quedan 14 No, 14 no Bueno, por ahí Quedan un par de fechas Quedan un par de fechas Este Pero O sea queda mucho Queda mucho Todavía A eso quería ir Y bueno Tenemos que tratar de De seguir ganando Y de seguir en este camino Chicos Muchas gracias por el apoyo Entonces Mañana NBA Y pasado mañana Nuevamente con FIFA Vamos a continuar Gracias chicos En el siguiente gameplay Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!